Bien, vamos a ver... Hostia, que bueno, tío. A ver, por aquí. Ah, bueno, aquí sería bajar hacia abajo. Venga, va. Tío, ¿qué coño es esto? Está todo ondulado. Este lugar siento como el efectivo está delante. ¿Estás listo? Venga. Oye, aquí hay algo. Me parece que es la sombra de Nakamura. A ver, es el recepcionista del ayuntamiento que anda gozando a una chica, ¿no? No sé si será más vale, pero anda molestando a los demás. Hay que intervenir. Bueno, vamos a hablar con él. Estamos... ... 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Lo que me me Ando d fun Mira Pero la parte inferior de la Mementos es muy extraño, ¿verdad? Hay que verlo más allá. El París de la Cámara de Cámara ha desaparecido, ¿verdad? Pensé que también hay una diferencia entre Mementos. ¿Qué es lo que hay en la parte inferior? ¿Puedes ir? No, déjame. No te preocupes. No te preocupes. El objetivo ya está. Vamos a regresar. El siguiente es el siguiente. ¿Eh? ¿Mementos en la Mementos? ¿Cómo se puede ver esto? ¿Puedes encontrarse una parte inferior de Mementos? ¡Es tremendo! ¿Qué es lo que me dice? ¿No? ¿Es un tipo de acertada? ¿No, hermanos? ¿Tú amigos? ¡No, esto es lo que dice! Yo creo que es verdad. Me lo siento. Cuando se le llamas a un nombre, es el amor de la humanidad. Gracias por su juicio. Eh... es... es... no es un hilo... no es un hilo. No te preocupes, no te preocupes. No te preocupes. No, no te preocupes. Mi nombre es Jose. Siempre está buscando un flor. Pero me emocionó. Los hermanos son personas normales, ¿no? También hay gente que estar aquí. Bueno, mis hermanos son especiales. No, no es así. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Sí, mi hermosa. Esa es la flor que está buscando. Yo no quiero aprender a la humanidad. Yo quiero que esa flor. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Sí. ¿Qué es eso? 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 No es tan difícil. No es tan difícil. ¿Qué es lo que le dije? ¿Qué es eso? No. 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 ¡Ah! 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 Por favor, me lo digo. ¿Qué tal, hermanos? ¿Puedes ayudarte a mi planta? ¡Gracias! ¡Déjame! 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 ¡Déjame lo que yo no sé! ¡Déjame lo que te digo! ¡Déjame lo que te digo! ¿Qué? ¿Necosan? ¿Estás cansado? Estoy muy emocionado, pero... ¡No! ¡No es una nena! ¡No es una nena! ¡Ah! ¡Me he entendido! ¡No está! ¡No está en la boca! 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 ¿Puedes hacer esto? ¡No me gustan! ¡No me gustan! ¡No me gustan! ¡ No está porque no estoy contado! ¡No se ve resuelven! ¡I salúen en la cabeza! ¡No, ¡ принимamos agjar aquí! ¡Asmachen a los permit계as! Tablo con la belleza con sus comprender! ¡Sí, solo a tomar la belleza con sus capítulos en niños! ¡No es verdad, ustedes aprend360 con sus al he ispngan! ¡Ay, gracias a todos! ¡Se destru 있어요! ¿Qué fue eso? ¿Eso no es alguien que estudia? ¿Eso no es alguien que estudia? Era una buena idea, pero... Bueno, no hubo un espíritu de Shadow. A lo menos ahora, no es peligroso. ¿Hana? Si lo haces, lo haré. Deberíamos. Se me había olvidado. Hay algo que tengan ganas de daros. ¿Algo para nosotros? Sí, la cosa es... Cogí algo raro mientras exploraba. Aquí está. ¿Eh? ¿Qué coño es eso? Es una estrella, por lo menos. Eso parece. Así que la he llamado así. ¿Una estrella? ¿Y por qué nos la quieres enseñar? Los humanos tienen deseos a las estrellas, ¿no? Es interesante. Las estrellas funcionan deseos. Estas estrellas funcionan vuestros deseos. ¡Mateo! A lo menos eso quiero pensar. Eso quiero pensar. ¿Eh? Os la regalo. Es brillante y bonita. ¿La queréis, no? Es una señal de amistad. Eso sé lo que es. Bueno, me marcho. Otro paso. No hay espera. Pues se ha ido. Una estrella ha dicho que nos concederá deseos o algo así. No creo que eso pase. Ni siquiera en Mementos. Bueno, supongo que lo paso por probar. Vale, deseo una de las frutas para toda la vida. Y no engorda. Ya que era un grande. Acompañado de sopa. No pasa nada. A lo mejor el deseo de las colas y de no ser lo que no son. Mira que vamos a hablar. Supongo que no estamos aquí. Pero tampoco podemos tirar la guarda en la palabra. Todo esto ha venido bastante inesperado. Vamos a volver. El señor Metaverso. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No se puede saber que no se puede ver. Pero no se puede ver. No se puede ver. No se puede ver. Pero es que la mayoría de las palestras, si la mayoría de las palestras nos han creado y aceptado, no se puede ver. Entonces, la mayoría de las palestras nos han creado. El mejor lleva un gran regalo de las palestras, aunque se puede ver una maintaining el descanso. La mayoría de las palestras nos han creado. ¿Por qué? Y no se puede ver. 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 Por lo tanto, si pudieras que el Mementos en la parte superior de los muertos, por lo tanto, me gustaría que te ayudara a Morgana. ¡Teguama! Así es, por lo tanto, me ayudaste. ¡Puedo colaborar! ¡Puedo volver! ¡Hasta la próxima! ¡Puedo, lo que te pones! Y por la otra vez, ¿Morgana? ¡Este es... un hombre? ¡Este es una mujer! ¡Este es lo que quería ver! ¡Este es un hombre como un năm! ¡Este es un hombre muy genial! ¡Pero que te déjamos! ¡Oh! ¡Es decir, debería ser un hombre! ¡Porque mi hermano es... ¿Qué? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡No había ningún otro! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No se puede escribir un montón de cosas! ¡Suscríbete! 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 ¡No se puede estudiar! ¡Suscríbete! 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 ladrame Nada que dejarse llevar, ¿entendido? Y nada, es nada que llame demasiado la atención Cómo suspender todos los exámenes Hostia, ahora lo dices, no estrenen en la pista ¿Qué pasa con la estrella que nos dio José? ¿Se veía para guardar los exámenes? La verdad es que lo dudo Bueno, me gusta con no suspender Aquí no vale negociar Y tampoco es que fuésemos a usar para eso A lo mejor debería, no sé, esforzarte Algún tienes tiempo Vale Vale, hecha ahora en el momento Si hay algo que quieras saber, te lo contaré Vale, pues vuelvo a guardar Porque creo que es interesante Y lo dejo aquí